Música El día de hoy me encuentro acá trayéndoles todo lo nuevo de la actualización de Navidad Ok, lo primero que hay son nuevas mochilas de bananas como pueden ver También hay nuevas skins como por ejemplo esta de acá, esta de acá y esta de acá La del Grinch, la de jengibre y el árbol de Navidad Yo en este caso me compré la de Santa, la de Papá Noel También de mochilas, hay de estas mochilas de acá y ninguna más Y también estas dos de acá Pero bueno chicos, también en el video del día de hoy Vamos a ver como es esto A ver, este, vamos a ver que cosa, me olvide chicos que iba a decir Ah, segundo, que onda un Papá Noel WTF Vamos, en este video vamos a ver de que sirven algunos regalos que hay por el mapa Porque según yo no sé para qué sirven Así que si yo me encuentro uno vamos a ver de qué, de qué pedo sirven, ¿no? Porque yo no sé de qué sirven exactamente Así que vamos a buscarlos, a ver si aparecen Ok, acá hay un regalo Ok, lo tengo en la mano Y vamos a ver que se hace con este regalo Este regalo es igual regalo pequeño de Adopt Me WTF Es súper Ok, voy a hacer esto de acá Ok, tengo la banana cerca Rápido Valentino, rápido Valentino Chicos, perdonen por los clics Ya lo sé Pero bueno Ok La banana por acá no está cracks Cracks por acá La banana no está Pero bueno chicos Exactamente Perdón si le estoy haciendo el video un poco aburrido Exactamente creo que sé para qué sirven estos regalos chicos Creo que estos regalos Cuando te escapas Creo que te dan como un regalo o algo así No lo sé Así que voy a hacer un pequeño corte Para cuando ya las puertas estén abiertas Ok chicos Ya sé para qué sirven los regalos que se muenan en las partidas Los regalos que se muenan en las partidas Sirven para que cuando te escapas Te dan monedas a cambio Así que perfecto chicos Ya sé de qué sirven ahora esos regalos chicos Pero bueno También que yo vea Acá en el inicio le metieron una pequeña decoración Del árbol de Navidad Y también de unos plátanos neón Colgándole Eso me dio a desventar esto chicos Pero bueno Ah sí También les quería mostrar que hay un nuevo código Que les da una nueva trampa chicos Olvidé de mostrárselos Vamos a Cones Lo tenemos Big Updates Updates 2021 Le damos a redeem Y acá tenemos la nueva trampa Desbloqueada La tenemos Acá la tenemos chicos Ahí está Snowfield Pero bueno chicos No me dejaron votar Miren que dice chicos No me dejaron votar Soy la banana Pero quería ser la banana Encima dije que pero Bueno fin A ver Quiero que por acá Se aparte de la mapa Aparece un regalo Al parecer acá Miren Las ubicaciones de los regalos Pero yo quiero agarrar un regalo Yo quiero monedas A ver Regalo 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 Regalote Regalo 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 Regalote Acá hay un regalote Y me escondo en el tacho de basura Ok chicos Este regalo de navidad Está bastante lindo Sí Está bien Está bien Pero bueno Vamos a ver Ok Banana con lag Banana con lag Hashtag Alerta Banana con lag O yo tengo lag No sé ni quien tiene lag Y quien no tiene lag Chicos No sé si yo tengo lag O la banana En realidad tiene lag No sé No sé quién es quién Ok 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 El código yo vi que estaba como por acá Ay Bueno por acá no estaba Ok Ok perfecto Acá se puede jalar esta cosa Que no sé cómo se llama Díganmelo Acá vamos con los comentarios Eh Eh Es decirme chicos Recuerden que a los comentarios lindos Los comentarios buenos Les voy a dar corazones Ok Ah Eso me asusto 616 Ok Uuuu Chicos no pregunten como corro Como flash ok Ok A ver Eh 616 616 616 Ay me pasé Rápido Perfecto 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 Ok ok Este regalo me gusta más Pero como se ve Pero si están pegados Y este regalo es gigante Creo que este es de los buenos Chicos Creo que este es de los buenos Regalos Cracks Creo que este es de los buenos Los buenos ¿Veis banana? ¿Veis banana? Mira el lag que es reo Ay por dios Ay que risa me da de banana con lag Uy Seguí, seguí No, no alcanzo a dar click No, no Pero que Ah si No viste nada Banana No me vio que me vio verdad No me vio que me vio verdad No me vio Chicos No me vio Esto es épico Cracks Esto es épico El mejor troco de 2021 Con bananas con lag Aparentemente el mejor troco Vengan un troco mejor Díganme lo que abajo en los comentarios Para hacer más troco En serio Ay corre valentino Ay corre valentino Y la banana banosa está ahí Ah bueno Esta fe aquí Esta feca verdad Esta feca Bueno banana Te mando un saludo Hasta la próxima En fin chicos En lo que Hasta acá voy a de A ver el video Los regalos grandes Te dan skins What Que pedo Que pedo Chicos Que pedo Yo no sabía de esto ¿Dónde está? Acá está Baby santa Jajaja Esta super épico Chicos Bueno Ahora saben que Creo A lo mejor estoy mal A veces Te tocan skins En los regalos gigantes No lo sé chicos Pero Que épico Pero bueno chicos Hasta acá Voy a dejar El video Del día de hoy Espero que Perdón Espero que les haya gustado Mucho Si es así Denle un buen like Suscribanse En el aparecer Los blox Y Adiós De Hot Chiquil Otra . Gracias por ver el video.